3DES Chicos en el video de hoy estaré haciendo los retos más dolorosos que ustedes me mandaron Ya que les gusta hacerme sufrir Pero hoy disfrutarán doble porque me traje a un calvo Oh si, y que voy a sufrir yo, porque me trajiste saca Vamos a darle con la publicidad papus ignoremos a jalpe y que publicidad quité Pero, espera ¿Quieres comprarte un Dayoru más barata igual que esto? Les traigo aquí, BlossFit Club Una página donde pueden comprar game passes, frutas permanente y todo más baratito Que rigo Vamos a probar comprar uno del almacenamiento Le damos click aquí, pling Le damos acá en Checkout Y bueno, aquí tienen que pagar, obviamente Una vez pagado, copien su número de pedido y luego le dan click aquí en Claim Order Esto los llevará a su Discord oficial Y luego van aquí y le dan click al robotsito Y se les creará un ticket y ahí mismo tienen que pegar su número de orden Y les escribirá un mail diciéndoles que entren al link para que se vean en el CA1 Y bueno, aquí estoy en el servidor Y bueno, como ven me está dando aquí el 1 de almacenamiento Gracias papu Y bueno, si a ustedes les interesa comprar el precio más baratito Les dejaré el link en la descripción y en el comentario fijado Para que puedan usar la paginita Ahora sí, sigamos ¡Allá me huyó! ¡Allá me huyó! ¡Allá me huyó! Bueno chicos, acá están todos los comentarios con los retos que me dejaron Pero la mayoría son casi imposibles Pero los voy a intentar xd Montijuntea 100 puntos a vida Ah, fácil Ya Jalpi, lo que tenemos que hacer es quitarnos la... ¿Cómo se llama eso? Ah Ah Sí, sí Bueno, ahí está bien, ahí está bien Ya, ya no tengo nada Yo también A ver chicos, vamos allá a empezar con el reto Espérame Chicos, vamos a buscar un malvado para hacer el reto Ya no tengo vida Bueno, Jalpi también no tiene vida se supone Pero hay un nivel 2000 allá Creo que da Bounty Eh, está debajo del mapa No está ahí Ah, ya no Entonces está acá arriba No sé Acá ponte marido, ponte marido acá Ya llegó, ya llegó Listo Espera, espera Unos momentos después ¿Dónde estás? ¿Ya está cazándolo? Está cazando a este hill, sí ¡Conchando! ¡Oy! Yo soy un trácaro, un trácaro Lo maté yo ¿Qué pasó? Lo maté yo Ya, pues yo voy a cumplir Cumple tu hora No, maldito Ya, ya, ya no importa Tú me apoyaste pues Está bien, vamos Vamos a ir a otra Otra huevada Te reto que te mates Con el sable que dan al inicio O con la katana que dan al inicio Ya, Jalpi, sígueme Vamos al sea uno Llegando Chichichi Está desnudo ese tipo ¿Es verdad, no? Ah, no hay autorización ¿No sabías? ¿Qué hablas? Es de 3 y 2 Está sin pantalones Ah, esa es la actualización Sí Chucha Seis meses de trabajo Ya, el reto dice que es con la katana del inicio Yo no sé cuál katana Imagino que por acá venden ¿Katana? A ver Oh, no, yo no la tengo Yo recién la compro ¿Esa? Esta de acá, la que tengo Es la misma, creo No sé Ya, y una cohete Uy, un lopardo Hola Me duele la pancita Por favor, dale like para mí Que deje de doler la pancita Cha chao Me duele mucho Ayuda con el like, por favor ¿Qué esperas? Oh, mi pancita Oh, ayúdame, muero Oh, mi pancita Oh, oh Rip No le diste like a tiempo Mentira Estoy más vivo que nunca X, 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 X Espera, P El fun stat As Estoy pobre Dale todo a Blocks fruta Y a melee y defensa, obviamente Pucha ¿Aguatará este barco? Oye, no puedo Dale, dale Ya, bueno Ahí vamos con Kevin también Que está ahí de mirón No lo sé Para mí que se va a caer Unos momentos después En el 6 es aún muy posible No, en el 6 da miedo Aparece este rojo Oye, se cayó Ay, qué imbécil Vámonos Pero, ahí donde las mujeres Vienen a los chicos Y llegas al pinche Pero no tienen pinche Pero ellas son felices Son de pinche imaginarios Cállate, perra Oh, no Aparecieron otras cosas Hoy me voy a morir Ay, me voy a morir A ver, el barco Ay, me voy a morir 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 Ay, el barco Ay, yo me morío ¿Te moriste? Morí a cañonazo Te lo juro Unos momentos después Vas con un barco más grande Ah, mira Tienes esa cosa Sirve Oh, Ronnie ¿Sabes qué? Ya pasó mucho rato Vamos al nivel 7 Ya, ya, ya No importa Cambiamos a terror pues, ¿no? Sí, sí No importa Por allá, por allá Ronnie Sigue recto Ay, nada Qué mala suerte, Ronnie No aparece nada En serio Ay, ya Ya, ya, ya Qué chucha Al terror, al terror Vamos a matarlo ¿Dónde está el terror? Acá, acá Ah, ah Ah Puta, ¿sabes qué es lo más gracioso? Que no tenemos nada Para aguantar Ah, eso es cierto Ah, ¿por qué vienes por mí? Ah Vuela, vuela, vuela No puedo volar Ay, ya Le di un skill siquiera Ah, otra vez este Maldito terror Toma, misilazo Ay, no le doy ninguno No No, Ronnie Toma No veo nada No lo mato Ay, casi muero Ay, me voy a morir No No Ah, no echaste a ver el terror Ay, no Déjame, déjame Ah No Otro que mate es el pirata hermoso con una espada sin putos en espada Ahora, Capitán Vergoso Ahí te, ya, ya Toma, toma Toma, 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 toma Oh Ah 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 No 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 Falta un poco Bah Ahí no Yo te salgo, yo te salgo Ahí te lo paso Acá, chate De verdad me va a morir Uy Ya murió No, está vivo, está vivo Ah, voy a morir otra vez, oh, no quiero morir Vamos, ustedes pueden Yo voy a estar acá No, casi muero Mátenlo, está en sus manos Yo tengo que hacerlo todo A ver, otro más Ronis, te reto a hacer pvp con un arco de serpiente, espada, llama y estilo de combate acuático avanzado Acepto Hacer el reto que me dijeron este de hacer pvp con esta cosa de acá, esta cosa de acá y esta cosa de acá No dijeron fruta, así que voy a quedar con la porta, le quise Bueno, el reto era hacer pvp, no ganar Así que Puta, no tiene Ay, mi huevada, no tiene, no tiene nada, no tiene level Voy a cambiar algo que tenga nivel Ya, la caucha tiene nivel Pero no sé cómo funciona esta cosa Ah, sí Ya, peleemos, cocha, tú Ay, si te ganas serías burro Ah, no sé a qué te refieres Tomo, 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 tomo Au, au ¿Dónde estás? Mite Toma, berra Toma, tomo, tomo Ya me hartaste Ah, ya dije, ¿por qué no te hago daño, pues? Oh, no Ya lo logré Habla con un admin Ya, Halpy, voy a hablar con un admin Ah, sí, ya estás hablando conmigo, ya Te trata botar todas sus frutas almacenadas Ya, eso sí puedo hacer Ya, chicos, como no puedo botar mis frutas almacenadas, me tendré que reiniciar con mis frutas Y como verán, acá están mis frutas Solo tengo estas Chao, chop Chao, ghost Ah Ok, chicos, con la sandía ahora, xD Ah Con la sandía, hoy no Chao, fueguito Con gusto Chao, hielo Y por último, porque no tengo más frutas Es la última que tengo La Speeder Chao, Speeder Aquí esta me la voy a comer Ya, chicos, siguiente reto Ya, chicos, acá Taze ya dice Que quiere un PvP bien skill, xD A ver Así que vamos a hacer un PvP bien skill Miren mi set Superhumano Bien skill Esta cosa, Solcane Pa Ha sido rifle Y bueno, Speeder Porque ya me la había comido Así que bueno, no sé ni cómo funciona el Speeder Pero bueno Yo estuve jugando como fue What the fuck Ah Toma ¿Cómo se juega con esta cochina? Yo quiseo No nos vamos a ni ver No, mamá Ah Ay, te di una cochina Au Toma Oh 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 Pache Están tranquilos Oh 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 Ah, sí También es kill Aceptame la solicitud de amistad Ni cuenta robux es uno sin camisa A ver Acá está Aceptar la solicitud Listo Ya cumplí un reto más Va un 7 o 8 No me acuerdo Que regale Budaperma a Ripchamba A él mismo, ¿no? Qué mierda Qué súper reto, ¿eh? A Ripchamba ¿Lo hago? Ya, chicos Acá dicen Te reto conseguir la placa de los 100k Y hacer un boxing rico Ok Muchachos, pásense Ok Muchachos, muchachos Una caja directa desde No sé dónde Pero de algún lugar De algún lugar del planeta A ver, un boxing chévere Ay, no Acá también Bueno, no lo volteo Porque si lo volteo Atrás dice mi nombre No quiero que me doxeen papus Mejor no muestro nada A ver, pero voy a abrirlo Ahí está, ahí está Abrida chévere Ahí está Concha a tomar Ahí está Ábrete Ah, una bolsa Ok, chicos Me mintieron No es la placa Es una bolsa Igual, chicos Vamos a ver un poquito Ok No voy a verlo Por completo Así que Los cagué Los voy a ver En otra ocasión En otro video Quizás crea un canal nuevo Para esta cosa O sea, para videos así Si quieren Ver un unboxing Así 100% real No fake Díganmelo XD Ahora sigamos Bueno, chicos Pues no puedo hacer muchos retos Pero XD Lo intenté No cumplí muchos Y sí cumplí muchos XD La cosa, chicos Es que tienen que mandarme retos Más chéveres Y también, no sé Más chéveres Ah, y bueno Intentaré farmear Mis fragmentos Y cómo se llama esta cosa El oro y todo Para un próximo video Así que en este video Me dejen todos sus retos también Para una segunda parte Y bueno ¿Qué carajo tiene este imbécil? Ahí está, yo lo maté Bueno, chicos Ahora sí Un besito Nos vemos, nos vemos Di algo, Halby Chao, chicos Chao, chao Chao, me voy Me voy Me retiro